Aprovechan cada espacio educativo para la formación de estos jóvenes en carreras técnicas. Como parte de una experiencia colaborativa entre el Centro José Gregorio Martínez y la Agencia Suiza COSUDE, se desarrolla aquí este proyecto de trabajo que los prepara para el futuro. Nos van a suministrar utensilios para mejorar la calidad de nuestra área de trabajo y práctica, para comenzar a tener nuevas experiencias, como por ejemplo el VAL, que ahora en tercer año nos tienen que dar estudios básicos sobre el VAL para prestar servicio a la población y además tenemos que también dominar el inglés básico para también en caso de que nos consulte la Escuela de Turismo, poder dar un buen servicio a los extranjeros que visitan el país. En el caso nuestro propiamente se da como única alternativa en el país que en un solo Politécnico existan dos familias que atributen al proyecto PROFET. En este caso la familia de la construcción y la familia de los servicios. Esto ha ido avanzando paulatinamente, desgraciadamente producto de la pandemia se ha relentarizado un poquito, pero de igual manera nos han llegado otros medios, como es el caso del laboratorio de alojamiento hotelero, que inicialmente vamos a comenzar a dar uso con los estudiantes de terceros, que son los que tenemos ahora mismo en la escuela, que comenzaron, como todos sabemos, el día 4 de octubre. Por más de tres décadas la profesora Arelis garantiza el egreso de estudiantes con una proyección integral en las especialidades de los servicios. Ello ha sido posible por el apoyo de varias empresas y organismos en la creación de aulas especializadas. Sin embargo, el proyecto PROFET les posibilita hoy trabajar en mejores condiciones. Contamos en la escuela con dos laboratorios de informática, un laboratorio de inglés que no se ha montado aún, esperando por los especialistas, todas las especialidades de alojamiento hotelero, y estamos esperando que ya está la carta con lo que contiene cada uno de ellos, los módulos de la evolución de alimentos, de los servicios. Es importante volver a la normalidad poco a poco. Las empresas que nos tributan los lugares donde los niños hacen las prácticas se han comportado muy bien, muy accesibles, muy dispuestas, como siempre, pero mejor. De tal suerte, la educación técnica profesional en Cienfuegos gana espacios y recursos a favor de la calidad educativa. Así se muestra a PROFET, una alianza entre Cuba y Suiza, para el desarrollo en esta área del conocimiento, así como la práctica de los servicios. Mayelin del Sol, Notisur. Pero existe otro tipo de más.